El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Por eso tiene que ser el apagón la señal. Por eso tienen que salir en todas las provincias para apoyar a Nuevita. Si no salen en toda la isla, si no salen en varios lugares a la vez, la dictadura puede mover su fuerza. ¿Y dónde fueron los golpes que le dieron ustedes? Y el pueblo de Nuevita tiene que saber que ellos han hecho dos días de manifestaciones pacíficas. Y la dictadura ha reprimido y la dictadura ha golpeado a personas indefensas y la dictadura ha disparado. Entonces es importante que el pueblo de Nuevita sepa que la lucha pacífica incluye también la autodefensa. Por eso Nuevita va a quedar en la historia, como va a quedar el 11 de julio, como va a quedar San Antonio de los Baños. Que nadie desanime, que nadie atemorice. Este es el momento de darle fuerza a los cubanos.